De la vía termoquímica, nosotros apostamos, como bien ha hecho José Antonio Lacal, por la gasificación, es decir, la producción de un gas de síntesis, esto requiere un secado previo, lógicamente, ventaja, hay generación de energía eléctrica, producción de biochar y algo que no se ha dicho aquí, que es el problema principal de la gasificación, es la limpieza del gas. Ese es el principal problema. El gas lleva arbitrán, lleva partículas, que es lo primero que hay que iniciar, y esa es la principal desventaja. Bueno, quiero dar la magia pincelada y no pasarme nada en cuanto al tiempo. En cuanto al compost, el compost, la vía de compostaje es extraordinaria, es la filosofía, devolver al campo parte, la idea sería extraer de la acetuna el aceite y devolver al campo todo lo restante. Esa es la idea. Esa es la idea de un proyecto europeo que actualmente lidera el Centro de Estudio Avanzado en Olivar, en el que participan 23 socios. Entonces, en ese proyecto, pues, como aprovechamiento de los orujos, nos hemos borcado en la vía del compostaje. Entonces, ¿cuál es el principal problema de los orujos? ¿Cuál es el principal problema de los orujos? ¿Cuál es el principal problema de los orujos? Una ventaja, otra ventaja del compost, que es un proceso totalmente sostenible, un proceso de bajo coste de producción. ¿Cuál es una desventaja muy importante? Bajo contenido en nitrógeno, en que podemos enriquecerlo, bajo demanda por parte de los agricultores. ¿Cuál es el principal problema de los gruppos populares? ¿Cuál es el principal problema de los desertos? ¿Cuál es el principal problema de los honorarios? Gracias por ver el video.